Por sus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio Dios, eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios, eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Dios, eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi protector. Señor, ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Solo en ti, mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti, solo en ti Solo en ti Eres mi salvador, mi libertador Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti Eres mi salvador, eres mi protector Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti Mi confianza está solo en ti, mi confianza está Solo en ti, mi confianza está Solo en ti, solo en ti Mi salvador Solo en ti Solo en ti Solo en ti, solo en ti Mi sanador Solo en ti Solo en ti Solo en ti Todo en ti Gracias.